Estás en guanatosfm.net, continúa con nosotros. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3x3 8096 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltej. También te ofrecemos una amplia variedad en catalizadores garantizados para la verificación. Y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster. Así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina. Atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofles y catalizadores en la PA. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Te invitamos a escuchar todos los martes. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal umbra punto stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Jajajajajajajajajajaja Hola, bienvenidos una semana más. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos vean. Hola, hola, Melisa. Hola, hola. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, aquí andamos. Con la calor, pero con sufrir. Muy bien. Pues, bienvenidos sean una semana más a su programa, su cita con el terror. Sí. Cinema Macabre. Macabre. Eso, con acento negativo. Bueno, contigo, pues, pues, bueno, una semana más de la que vamos a continuar todavía es septiembre. Y aunque ya se enfrió el estado. Que ya fue mucho septiembre. Sí, como que ya se enfrió un poquito el ánimo patrio, pero seguimos al septiembre. Pero ahí viene la revolution. Sí. Pues vamos a continuar hablando de cine mexicano parte tres. Obviamente cine mexicano de terror. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Y antes que nada, pues, como siempre, decirles que estamos cien por ciento en vivo. Y bueno, desde la señal de Guanatos FM, Jalisco, México. Aquí estamos transmitiendo por el centro de la ciudad. Muy sequita. Y pues, bueno, somos multiplataforma, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en Tuning. I Heart Radio. I Heart Radio. En el canal de YouTube de Guanatos FM. Y mañana este programa lo puede escuchar en Spotify. Y el martes este mismo programa se cuelga en nuestro canal de YouTube de Cinema Macabre. Para que se suscriban, por favor, nos ayuden. No les cuesta nada. Y nos ayuda mucho. La campanita. Cinema Macabre. Ahí está nuestro canal. Y pues todos los martes, videos, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Esta. Y Facebook Live y pues un montón de cosas. Bueno, Facebook Live en nuestra página hermana de los amos de Multigas. Y en Cinema Macabre también. En Cinema Macabre, sí, cierto. Ahí estamos. En Cinema Macabre, parte segunda. Muy bien. Pues ahí estamos. Y antes que nada, voy a dar los teléfonos. Por favor. Por si quieren unirse a la conversación. Y creo que también hay película, ¿no? Ya hay película gracias a Centauros Video. Bueno, pues ahí. ¡Ay! ¡Ay, espérenme, espérenme! ¡Bueno, espérenme! ¡Ping! Así. Muy bien. Es de zombies, es de miedo. 3317-2801-13. 3317-2801-13. Es el número por si quieren platicar con nosotros, hablar de cine mexicano, de horror, terror y la película. Ahora sí. Por supuesto. Ahora sí, gracias a nuestros amigos de Centauros Video. Creo que se pueden llevar Estación Zombie, que parece de miedo, y es en China. Bueno. ¡Ah, Corea! Sí. Llévesela para que sepa de qué se trata esta película, que se ve muy, muy medio caótica, medio caótica. Está bien buena esa película. Sí, la verdad es que... La segunda parte no, pero es la segunda parte. Sí, la de Península, la verdad no, esa no la vean, pero participe, por favor, para que se lleve esta película de Estación Zombie. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mandar un mensaje al WhatsApp de Guanatos FM, es decir, que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Y Melisa, al final del programa, va a sacar a la o el ganador de la película y tendrían que presentar una identificación e ir a la sucursal de Ocampo, número 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, zona centro de Guadalajara, y Avenida Juárez 577, entre Enrique González Ortega y 8 de julio. Sus horarios, de lunes a sábado, de 10 a 8.30, y domingos, para que no se quede usted sin su película, 11 de la mañana a 8 p.m. Gracias a Centauros Video por la película para toda la hermandad macabre. Y también tenemos que hablar de Umbra, porque Umbra es la verdadera plataforma para los verdaderos amantes del terror. Cruza el umbral y suscríbete a Umbra, aprovechando el código macabre que va a estar vigente desde ahorita hasta las 10 de la noche. ¿Y qué beneficios tiene? Ah, bueno, sí, sí, sí. Ahorita. Chiche. Ahorita. Hasta las 10 y media. ¿Y qué beneficios tienen con el código macabre? Pues, tres meses por tan solo 150 pesos. Tres meses por tan solo 150 pesos. Tienen que ingresar a Umbra Stream en su navegador en internet, colocar la palabra macabre en el apartado de códigos, y este código les va a dar tres meses por tan solo 150 pesos. Películas de todo el mundo, mexicanas, sudamericanas, norteamericanas. ¿Mexicanas? Mexicanas. Orientales, europeas, de todo hay películas y series. Para que aproveche, ahí no hay ni Betis, ni Ros. Ni anuncios, ni nada. Nada, nada, pura sabrosura, puro, puro gore, este, de LOL, todo. Aproveche el código de macabre. Hasta las 10 y media. Efectivamente. Muy bien, pues. ¿Qué sigue, mi estimado? Pues bueno, como el Chich tiene una misión, pues la está llevando a cabo. El día de hoy. El día de hoy tiene una misión muy importante, no nos va a acompañar, pero yo voy a hacer la pálida sombra del MC y vamos a empezar con lo que nos gustó o no nos gustó de la semana. ¿Recomendación o no recomendación? Ladies first. Pues bueno, aquí les comparto la imagen por si Ira nos puede ayudar a ponerla, por favor. Muy bien. Nos preguntaba más aquí hoy en la mañana por Facebook que si alguien había visto esta película, pues yo sí me la aventé, como toda viciosa, esperé que fuera la hora del estreno y claro que me la aventé luego, luego. Se llama No One Will Save You. Está en la H verde, qué bueno va a aparecer el nombre, está en Hulu. Ahí te va a aparecer el nombre. Muy bien. Se estrenó el día de ayer y pues bueno, va sin spoilers. Todos mueren. Entonces, es referente a los aliens, entonces, ¿qué pasaría si nos invadieran los aliens de una forma, pues empiezan como de una forma muy silenciosa? Primero dejar como estas huellas en el pasto, que a veces pensamos que, ay bueno, se quemó el pasto por tanto sol, etcétera, pues resulta que son como huellas que estos seres van dejando. ¿Y qué pasaría si de repente invaden, pues, a todo el pueblo? O sea, ¿qué traumático sería que tú vives como alejado de la ciudad y dices, bueno, a lo mejor nada más fue a mí, pero pues es a todas las personas que viven a tu alrededor y ahora sí que, pues, ¿quién te salva? Nadie. Tu instinto de supervivencia. Ahora sí que está muy bueno, ¿eh? Está tres de cinco machetazos, porque sí, de repente vienen cosas que dije, ay ya, la regaron con esto, iban muy bien. Los efectos, por ejemplo, la anatomía de los de los aliens están mejor los de los de Maussan mil veces, pero está buena, está buena. Esos padecen bacalao para. Pues son momias. Padecen piñanitas. Sí, sí, sí. Se les está durmiendo ahí. Yo soy Tim Maussan, así que. Muy bien, vamos a dejarle ahorita, hey. Digo, no. No, lo voy a defender. Me he escuchado de la película que como que no hay mucho diálogo, ¿sí es cierto o no? Sí, no, no hay mucho diálogo. ¿No? No. Entonces. Bueno, espoleo poquito. A ver, todos mueren. Ella vive sola, entonces es lógico que no haya diálogo. Ah. Sí, sí, sí. Eso lo explico. Pero hay mucha acción, desde los primeros minutos hay mucha acción. Ok. Sí, sí te mantiene. No me quedé dormida y eso es buena señal, ya era noche. Eso ya está bien. Sí. Muy bien. A ver si hoy me la echo en la noche. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues ahí está. Entonces, ¿en español cómo es? Nadie va a salvar. Nadie va a salvar. ¿No? No. Yo sé que está en la estrellita Plata. Ah, ok, ok. Ahí está, entonces. Y es de esos pueblos chicos, infierno grande, así que espérense algo parecido. ¿Y por qué llegan ahí los aliens, no? Pues que no van a Nueva York, como todos. Pues es lo que te deja entrever, que parecería que es algo ya general. No es nada más que en Nueva York, en un poblado así. Ella pensaba eso, que era como nada más en su casa, pero al parecer es algo general. Muy bien. ¿Es como un survive o qué? Sí. Podría decirse sí. Ok, muy bien. Muy bien. A ver, mi search. Muy bien, entonces. Yo estoy, yo creo, así, déjame utilizar mis poderes mentales. Sí, a ver. Que creo que vas a hablar de algo de Umbra. Sí, ¿cómo sabes? Brujo, dime unos números y le rascar. ¿Esto está en Umbra? No sabía. Bueno. Por supuesto que sí, todo. Todo está en Umbra, todo lo bueno está en Umbra. Y de qué película voy a hablar, por supuesto, de una magnífica película, pues con todo lo que es la curaduría que Umbra tiene para sus estrenos. Y esta película ya la hemos mencionado varias veces, pero apenas ahorita la acaban de estrenar en Umbra. Es Red Light, los poderes ocultos, como se llamó en México, con el actor favorito del Chich, Killian Murphy, con Robert De Niro, como Robert De Niro, y nuestra querida Mata Mata Zombies y Aliens. Sí, güey, 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 güey. Nunca me, nunca he dicho bien su nombre, entonces. Ni yo. Es un trabalenguero. Señora de Aliens, perdóneme usted. Y esta película es de, sí, esta película es del año 2012. 2012 es una producción española y Canadá del director Rodrigo Cortés. Y más o menos, aunque ya hemos hablado un poquitín de esta película, que tiene un súper twist que no les voy a decir. Pero es prácticamente Killian Murphy, en su papel como Thomas Buckley, es un físico que trabaja en una universidad, o sea, es súper rígido con cuestiones de, nada es paranormal, todo tiene una explicación lógica, comprobable, bla, bla, bla. Y Siwene Weaver, que es su compañera en la universidad, y están destapando fraudes paranormales. Y su siguiente caso es desenmascarar a Robert De Niro como Robert De Niro. Robert De Niro como Robert De Niro. Como Robert De Niro, que es de estos, pues, que van a teatros y, este, grandes multitudes. y a ver tú tú tienes un familiar acaba de fallecer de cáncer y me está hablando ahorita y el palero ahí va todo es mediante un chicharín no sé ahí se las dejo porque después de eso da un giro de 360 grados o sea 180 o sea es que 180 es muy corto 360 pero vuelve a quedar donde mismo bueno no entonces no entonces si 180 grados donde la pueden ver por supuesto en Umbra y aprovechen que tenemos hoy el código Macabre para que se suscriban tres meses por tan solo 150 pesos tres meses por tan solo 150 pesos Red Light una de las favoritas de Cinema Macabre en Umbra y por supuesto va a haber su haiku pero ya en la otra sección muy bien bueno pues yo voy a continuar no sé si ya había hablado de esta película no es película es por eso digo que no no has hablado de esta película ok es un roku ok que ahorita pues siempre me va y me viene mi trauma con esta película y lo mandaste en el otro chat ay perdón ahorita lo mando ahorita lo mando este y pues es la época ¿no? ya gracias a Dios ya se acabó el verano ya empieza el otoño y con eso siempre me llegan estas vibras ¿no? de querer ver el resplandor y bueno esta es un documental que hicieron unos fans ok pero es un fanfic no no es fanfic es un documental ah por eso digo que es un documental se llama Room 237 o cuarto 2037 ok que como ustedes recuerdan es el cuarto donde pasan las cosas malas en el hotel Overlook obviamente estoy hablando de el resplandor ¿no? y este es un documental que habla acerca de todas de la una gran parte o de las teorías conspiracionistas que rodean a esta película de hay bastantes no hay yo creo que cada día sale una nueva ¿no? es imposible hablar de todas pero si hay como que dos o tres que son como que las más grandes ¿no? las más al menos aceptadas por la mayoría de la gente y aquí hablan precisamente de eso y es un yo lo que digo es que los que nos dedicamos estamos medios locos y ya dedicarte a hacer un documental de este tipo es que está re loco re loco aunque yo no lo critico lo admiro mucho porque si requiere un cierto tipo de carácter pero si habla de unas cosas bastante bastante interesantes y pues precisamente en la semana en un chat que tenemos los cuatro hablábamos de un libro que va a salir acerca de bueno que ya salió ya salió del resplandor y en este libro vienen muchas imágenes que tienen que ver con esto de los nativos americanos ¿no? es una ahí sí comprobado ¿no? toda la la decoración del hotel Overlook es de nativos americanos y en el libro este viene adornado y es una de las principales teorías conspiracionistas de que se habla aquí ¿no? que habla pues de todo lo que es Estados Unidos de la historia de cómo aniquiló a sus nativos americanos habla y pues te da como que explicaciones ¿no? en estos aquí en esta imagen ¿no? y bueno aparte empezamos que es un cementerio indio ¿no? donde está el 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 hotel donde está el ente maldito el Overlook y bueno pues la teoría esta de que Kubrick fue el que filmó el aterrizaje en la luna ¿no? yo soy un believer de eso ¿tú crees eso? sí ah también tú sí chócala te dan bastantes este pruebas ¿no? nada es así como que súper contundente son a final de cuentas son especulaciones ¿no? a final de cuentas pues la idea es que la gente le sigue apasionando después de más de 40 años esta película y unas teorías dices ay como que sí lo de la luna yo creo que sí llegaron pero a lo mejor lo que filmaron si es que filmaron algo salían cosas que no debían de salir a la luz y pues usaron esta como como un backup esa es mi teoría o sea que los atacó unos es que ya ves que hay una grabación eh un lunático que se supone que cortan en donde él está explicando que está viendo unas naves etcétera y le dicen no tú enfócate en lo que tenías que ir a hacer casi casi ¿no? Agáchate y ve la tierra y trae piedritas sí 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 yo lo que creo es que o sea más o menos lo que te dices Merisa que igual sí llegaron pero de eso a tener la tecnología para filmarlo yo yo debo de reconocer que si me topo a vos Aldrin no le voy a decir que no fueron a la luna porque si no te da un cuñetazo ¿ah sí? sí y entonces este estas conspiraciones no hay que decírselas a vos Aldrin porque si no pues adiós quejada yo no digo que no hayan ido yo lo que digo es que filmarlo es otra cosa muy diferente ok o sea ir estar ahí fotografías sí pero ir y llegar a filmar y todo bueno nadie me ha podido contestar esta pregunta y creo que ya le ha hecho ya con los nuevos telescopios puedes ver la bandera la bandera puedes ver los restos de las de las naves mira yo ya no creo que falte mucho para saber de eso porque precisamente ya está llegando a la luna este los chinos los chinos también un equipo de la India entonces como dicen ¿no? este la verdad siempre sale a la luz yo creo que estamos en un momento muy interesante yo esa película si la quiero ver en el que vamos a saber o o no o no y ese es el espíritu de esta película ¿no? puede ser puede ser que no pero si es muy interesante si son fans del resplandor de la película no de la de la del libro este volver a verla ¿no? o sea si la has visto muchas veces después de ver este tipo de documentales de videos te fijas en otros detalles le da otro sabor es como si Kubrick hubiera hecho otra película diferente después de ver estas cosas ya lo perfeccionista que él era yo no dudo que la gran mayoría de las cosas de las que se habla en este documental sean ciertas que a ese güey no se le pasaba nada sí y de que quería decir algo quería decir algo ¿no? no no dejaba nada a la zarra sino que ay mira todo estaba súper planeado ¿no? y es parte de lo que también muestra este libro del que hablábamos en el chat entre los cuatro y precisamente viene en el libro viene una cita de Steven Spielberg que dice que después de ver de leer ese libro aunque hayas visto la película 50 veces la vas a ver diferente a ver ¿dónde? 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 pero eso es eso es el libro pero también funciona igual para este documental ok el documental está en todo creo creo que estaba pero pues si no no es así de que muy difícil de encontrar ¿no? porque al final cuentas es producciones hechas por fans que pues como uno ¿no? se obsesionan con este tipo de cosas y la verdad es que si es como que bien sabroso empezar a decir ¿y qué tal? ¿qué pasó esto? y después efectivamente ves la película y ves un montón de cosas que no habías visto antes entonces es como que experiencia doble ¿no? ver la película y luego rever el resplandor ya con lo que conoces y dices ay bueno si hay algo aquí acresenta la experiencia entre líneas ¿no? entonces pues room 237 4 perdón 4 2 2 3 7 2 3 7 para que la vean ¿no? y pues no voy a decir que es oficial pero pues es como para entrarle el chisme ¿no? es parte de la conversación muy bien pues bueno terminamos el primer capítulo y sigue el capítulo de la palabra ladra lecturas cómics y publicaciones así dice la inspiración de algo tan bueno y sublime claro pero tenemos saludos primero primero la hermandad macabre mariana ramírez saludos para el programa el cine macabre y nos presentó gracias mario alberto trujillo saludos desde la colonia santatene saludos cordiales pues ya tenemos el primer muy bien y ya está participando pues vamos a darle ya ya posteó el libro y santos híjole voy a empezar como empiezo desde el libro de agustina abaste rica cadáver exquisito no me había aventado un libro en día y medio el monstruo pentápodo de Liliana Bloom es el primero que leo de ella es mexicana que libro tan más tan más crudo de verdad que me quitó el sueño no me quitó el sueño más bien tuve pesadillas con este libro es una historia en primera y en tercera persona sobre un amante de niños te cuenta en primera persona la la historia bueno no la historia sino como cartas que le escribe la esposa a esta persona después de enterarse de todo lo que hacía y pues en tercera persona la historia de la persona que cometía este tipo de actos te sumerge en el mundo de este depredador me recordó mucho a Hannibal Lecter porque es esta persona súper pulcra que tú lo ves y dices hoy no pues súper súper culto ayuda a la Cruz Roja cada año con donaciones es ingeniero civil entonces donapar que es para estas zonas este pues donde no tienen tanta tanto acceso y te lo pone de una manera que sales hasta con miedo a la calle o sea ves a la gente y dices ay güey ese se ve súper pulcro y súper perfecto será que tiene una niña en su sótano como este hombre es lo tienen que leer no sé si es por morbo o qué pero te lo avienta rapidísimo son que son como 300 páginas más o menos no está muy delgadito pero las reseñas que vi de personas que lo habían leído decían lo mismo a pesar de ser muy crudo muy descriptivo no puedes parar de leerlo y es es otra manera de ver la mentalidad de este tipo de de personas que es un tema que aparte no se habla mucho y no es muy descriptiva a la hora de contar estos abusos pero la imaginación es canija entonces por ese lado es no no sé qué palabra usar el personaje tiene literalmente una niña en su sótano sí entonces te describe desde que la empieza a ver cómo es que se enamora de ella cómo es que la la convence para que vaya a su casa cómo es que hace un sótano no no está detallado y no pero tiene como la dosis perfecta de detalle sí ok de Liliana Blum Liliana Blum bueno sí dura dura muy fuerte no es dura no es para todos sí no es para todos no es para todos pero está está bien sí como dice ella es un tema del que casi no se habla pero se tiene que hablar o sea bueno hay muchas mamás como la mamá de esta niña a la que roban que se ponen su teléfono que ya creen que porque llevan a la niña al parque ya están siendo unos padres modelo y pues no es o sea poner atención quiénes son sus amigas qué gustos tienen o sea la mamá al final ni siquiera se acordaba cuál era la ropa que traía la niña puesta el día que se la robaron a ese grado de que van al parque pues a llevar a la niña pero al chisme y andar en el teléfono entonces sí, sí, sí literal así era esta señora ¿se ubica en la actualidad? sí qué fuerte yo mejor me espero a la serie duro que hagan una serie referente porque no es tipo de cosas que les guste mucho hablar al polio no, no, no les gusta hacerlo y menos con esta última película que salió sí de nuestro de Dardo casi candidato casi candidato sí bueno ahí también hubo sus matices bastante matizado y todavía sigue todavía sigue todavía tiene cola que le pise bueno ahí luego hablamos de eso que es un tema medio escabrón muy escabrón muy bien entonces ¿cómo se llama? el monstruo pentápodo si les gustan las lecturas incómodas pero que los deje pensando pues ahí está una opción y disculpa mi ignorancia pero ¿qué es pentápodo? pues que tiene cinco medios para moverse ya te imaginarás las cuatro extremidades y pues la quinta es ya sabes la mente sí viajes astrales muy bien muy bien ahí se los dejo para que la agarren al vuelo ya ya la la lo sublime de de esta de esta sección es la palabra ladra y por supuesto hablamos de red light poderes ocultos que está en umbra aproveche el código macabre que les da tres meses por tan solo ciento cincuenta pesos y la palabra ladra sombras y verdades luces rojas en la mente velos que se rompen la palabra ladro no hay campanita hoy pero no 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 imagínense lo mejor una belleza gracias chato gt por tus ideas yo nada más las ordeno no las ideas son tuyas bueno está bien muy bien entonces pues voy a continuar hay o no hay chicharronera chicharronera no hay no la traje virtual es virtual muy bien pero pues es que está mejor aquí está oscuro y luego no se ve está oscurón sí entonces no sé si ustedes sabían pero en el afán de vender más cómics las editoriales tienen unos pocos años creo que como dos mil quince dos mil dieciséis que lo que hacen es que cada año hacen como que el día de un personaje la semana pasada a nivel mundial fue el batman day el dieciséis de septiembre pero bueno aquí en méxico no se celebró porque como fue dieciséis nadie trabajó es de Hidalgo Day no se hizo nada pero bueno oficial ni no tan oficialmente el batman day es el día de hoy veintidós veintitrés de septiembre a ver fue el dieciséis o el hoy en eso voy ah ok este y bueno el caso es que en todo el mundo fue el dieciséis pero como aquí no se trabaja las tiendas no lo hicieron y el día de hoy veintitrés de septiembre del dos mil veintitrés se celebró el batman day en méxico ok y a razón de eso traigo a colación este proyecto que ya tiene creo que uno o dos años que se llama batman el mundo y que tiene que ver esto del batman el mundo o que es o que pues bueno yo creo que es el único personaje de cómics ficción como lo quieran llamar que podría ser esto que fue lo que pasó se reunió un equipo o muchos equipos de fueron creo que no recuerdo si doce o dieciséis países agarraron un equipo creativo y desarrollaron una historia de batman es una antología total entonces hay equipos creativos de lugares tan diferentes como japón como india como méxico tuvo un representante ahorita vamos a poner algunas portadas como españa como alemania ahí está la de españa para mí ese es de españa el toro de osborne ahí está y bueno fue un esfuerzo ahí está el de méxico la llorona supongo sí y pues bueno ahí está atrás de las artes entonces fue bueno fue como que ponerle un poquito de brasil también o equipo de brasil entonces fue como que la idea de darle un poquito de ese sabor este internacional a las historias y hay historias muy curiosas que están como que medio dentro del canon y otras que si dijeron vuélense la imaginación y háganle lo que quieran muy interesantes están las historias creo que fue una de corea una de china también este obviamente una de japón las de asia están muy interesantes de américa latina pues estuvo representado nuestro nuestro país méxico brasil y no recuerdo cuál otro pero cada uno tuvo como que su momento de brillar este libro si salió en español yo la copia que tengo es precisamente la mexicana que se hicieron dos ediciones una de la portada esta que puse muy mexicana ¿no? de donde sale la llorona y la primera que puse que es el mundo entonces es interesante no es así como que digan ay es una historia completa no son como viñetitas pero muy interesantes a mí la que me gustó mucho fue precisamente la que vi en la portada esta de España que está el toro Osborne que es una historia como un poquito diferente un ritmo muy diferente que es precisamente qué haría Batman si se va de vacaciones a España ¿no? yo creí que qué haría Batman si fuera torero no se va de vacaciones a España se va no me acuerdo si a estas islas canarias canarias o este Ibiza a ver a lo comía a bailar el guatuzi cómo fue este cómo sería estar alejado de todo eso y hasta vemos a Batman esos días le salió una pancita aquí es Adam West y en Brasil trae ese traje todo incómodo y caluroso imagínate sí pobre todo sudado qué asco no pero es desde que respiran el mundo y pues hay un chorro de ediciones cada país se hizo una está la versión americana está la versión mexicana y pues la española que fue la segunda que funcionó ese sé la verdad vale la pena y la mexicana de qué trata qué fruta vendía sí porque llora va a Ciudad de México viene de vacaciones Bruce Wayne a cerrar un negocio y ahí se encuentra un caso medio espeluznante de fan y aquí es detectivesco sí depende mucho de la historia la de la de México sí es así como que detectivesca pero sí tiene sus elementos así medios también de terror de espíritus porque Batman es de la liga oscura también Batman ya es que es el 4x4 de los personajes donde lo pongas queda bien es el Spiderman de DC y yo creo que ni el Spiderman se da para tanto Batman funciona casi para todos todos los medios y este pues vale mucho la pena si les interesa conocer también mucho talento nuevo no tan conocido Batman el mundo muy bien me gusta siempre que hablas de Batman me gusta sí pues ya sé que eres fan yo soy fans del Batman sí 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 Batman gordo del Batman gordo es de un saludo es un saludo al culto al culto ya 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 consíguenmelo por favor muy bien y entonces vamos a seguir con nuestros capítulos a ver ¿cuál? a ver Chich por favor en el capítulo de videojuegos y juegos de Chich Chich no está Chich continuamos muy bien entonces vamos a el siguiente capítulo que es pues ya pues ya estamos en la cintura del programa entonces ¿qué mejor? ¿tienes videojuegos Melissa? uy no uy no yo Atari literal yo sí Atari fue lo último que jugué muy bien y aquí el que tengo es Viborita entonces pues yo creo que no y además como ya estamos en en la cintura del programa pues qué mejor que seguir platicando de cine mexicano de terror cine mexicano de terror sí ¿por qué no? ¿por qué no? y este nada más déjame ir sacando oigan yo tengo una que no he visto pero quiero saber si a ustedes les suena esta película se llama tenemos la carne del 2016 ¿les suena? estuvo muy muy comentada es la historia de unos chicos que son hermanos un hombre y una mujer se salen de su casa y buscan asilo en un edificio abandonado y dan con este hombre que es como el que rige ese edificio y les da permiso de quedarse ahí pero con unas condiciones medio extrañas entonces todo se va pues en declive y pues les voy a ser muy honesta empecé a verla y la quité es tipo yo creo que un poquito peor que esa lo ¿de plano? sí ¿es mexicana? sí es mexicana ok yo creo que lo que me hizo más ruido es que como son hermanos como que ay ah es que tú no vives en el sur noreste caliente ¿verdad? sí con razón sí pero ven la cara de maníaco obviamente el que está a la izquierda es el el disque dueño del edificio abandonado y estos pues son los hermanos entonces pues hay de tocho morocho ahí ¿sí? hay todo hay ficheras hay este albures hay mofles no la vi no la terminé de ver ah ¿dónde la hallaste? en tutu muy bien ah ¿de plano? ¿y sin censura? pues les digo no terminé de verla pero ¿de plano? sí no es que ya últimamente youtube como que se hace ojo de hermido para muchos y aparte hay veces que las los quitan o sea como que suben el video y tardan unas semanas en quitarlas entonces no sé si todavía esté y luego la guardan pero sí yo quiero saber si chichavio porque suena muy al estilo algo que él sí toleraría entonces que nos nos diga si la vimos le preguntaremos ¿cómo se llama otra vez? se llama tenemos la carne es de Emiliano Rocha Minter del 2016 ok yo pensé ¿no le suena? ¿nunca la habían escuchado? ¿no? yo sí la he escuchado pero pues no no la vi pero ya como me la estás este reseñando pues como que sí le voy a entrar ¿sí? ay no ¿será que me dejó muy mal este último libro les digo entonces no tengo tolerancia ahorita más cochinada puede ser bueno ¿cómo era la frase? siempre siempre ha habido cochinada claro arriba la cochinada no este bueno este más aquí no Daniel ya sí ya pues sí entonces otra vez se llama otra vez perdón somos la carne 2016 no tenemos la carne yo soy el de las somos sí 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 tú eres el de las sí tenemos la carne así me gusta cuando le digo al taquero tenemos la carne de hecho este yo pensaba que era la de la que ahorita va a hablar Sergio claro pero no somos lo que no 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 esa está light esa sí la vi la que va a recomendar no y además es un peliculón ¿de qué estamos hablando? de una película del 2010 de Jorge Michel Grau y es una película estelarizada por Paulina Gaitán Daniel Jiménez Cacho entre otros y se llama Somos lo que hay y pues parece hasta el título como si fuera hasta de una comedia romántica no pero no 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 Somos lo que hay habla de una familia que se dedica a pues raptos y pues de comerse a a los a la misma raza ¿verdad? digamos que se quedaron con la idea del pozole pozole precolombino ¿no? pero para la trama de la película el líder de esta familia y de la banda de raptores y antropófagos pues se nos trasciende ¿verdad? trasciende a otro plano entonces todo ya a partir de ahí se desencadena toda 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 la la historia el padre el padre pues se nos se nos fue se nos fue el patriarcado el patriarcado entonces entre los hermanos tienen que hacerse de la confianza de la familia para poder seguir pues trabajando ¿verdad? y ahí empieza pues más más que empieza ahí se desencadena ya toda la parte de la historia a mí me gustó mucho tanto cómo está filmada tanto cómo están las actuaciones y les tengo que decir que fue ganador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y le fue también la recepción de esta película que hasta hubo ya una versión de Hollywood que realmente pues no no es la que estoy ahorita recomendando no porque no sea mexicana sino que realmente no es como la original y debemos estar orgullosos de aunque ya tiene sus años ya tiene más de 10 años 13 años pero es una joya es una joya el el clímax es muy 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 que tiene al filo del asiento porque ya empieza la policía a ya estar dando con esta banda y pues ya no les quiero decir mucho sí así es entonces sí es policiaca es gor no véala somos y somos lo que hay ahora sí está esa pues les voy a ser muy franco yo la vi en el canal de no 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 creo que pase sino el canal de la UDG no pues porque tele local sí 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 pero pero a ver déjenme déjenme espero que próximamente enumbra pero ahorita ahorita no creo que ahorita no está en ninguna plataforma de streaming yo la vi en tutu bendito tutu y también pueden ver cinema macabre suscríbanse sí muy bien pues me toca a mí ya tenemos saludos perfecto no pues saludines saludines con calcetines a ver ahí va víctor manuel orozco saludos para el programa de cinema macabre aquí estamos escuchando su tema gracias 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 por escuchar Miguel Ángel Flores saludos para el programa desde la colonia auditorio saludos para los presentes y entra en la ruta por supuesto saludos desde Ciudad Juárez hablen de películas sátiras ah ok ahorita voy a hablar de una que es el sátiro el sátiro con el que se nos acaba de fallecer este Andrés García no sabes no acaba de ya tiene rato no 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 se acaba hace dos meses tres sí efectos Mandela ahí va voy a hablar de una película que es de 1960 no es tan nuevecita se llama El esqueleto de la señora también joya también joya también joya con todo y moño con todo y moño y con uno de tus actores favoritos Don Arturo de Córdoba no tiene la menor importancia ahí está bueno El esqueleto de la señora Morales este ya es un clásico está considerado una de las mejores películas mexicanas y bueno del género que es horror y también un poquito de comedia negra de humor negro y bueno el director es Rogelio A. González es del 60 está basada en una historia curiosamente de Arthur Macken que bueno para los que no sigan el programa o no les gusta tanto la literatura Arthur Macken fue el precursor o uno de los precursores de el tipo de horror del cual después H.P. Lovecraft empezó a escribir fue como de los protoformadores ¿no? no tanto del terror este cósmico cósmico como de los monstruos de todo eso pero sí le dio mucha atmósfera este le dio una pues como este estilo gótico ¿no? que luego utilizaría es una de las influencias principales Arthur Macken y bueno él escribe una pues es un cuento una historia y aquí se adapta a México ¿no? hay que recordar que él es creo que es escocés pero bueno este tipo de historias siempre funcionan si tomamos en cuenta que pues los valores o los antivalores familiares ¿no? la sociedad etc etc y pues ¿de qué va? pues bueno resulta que nuestro querido Arturo de Córdoba es un hombre que no tiene la menor importancia sí exacto exacto pobrecito está siempre bajo el yugo de la mujer ¿no? y pues es así como que un hombre un Gutiérritus un Gutiérritus un Gutiérritus un Gutiérritus un Gutiérritus un ¿cuál es el otro nombre? un Godín etc un Sechorrops cualquiera también super mandilón y bueno pues la mujer vive siempre desgraciada porque tiene un problema en la rodilla ¿no? resulta de ser que eso arruina su vida y por ende la de todos los demás ya no pudo ser futbolista la rodilla entonces este se fregó la rodilla la señora entonces puro misionero hace miserable en todas las maneras posibles al buen Arturo de Córdoba ¿no? y pues bueno también pues Arturo de Córdoba pues también es ser humano es hombre y siempre le dice ay estás bien bonita y cuállate la verdad es que estoy bien fea entonces pues ni pa' aquí ni pa' allá ni pa' el diablo ni pa' Dios nada si es que nada de acción nada de fútbol nada nada puro misionero entonces pues no ni eso nada naranjas no necesita rodilla pero decía que ella se sentía muy mal y le dijo es que digo también quiero eso pero también quiero no olvídame no nada 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 entonces pues ya te imaginarás de qué talante va a estar nuestro querido protagonista Blue Balls y luego este existe un padrecito que también como que luego se mete mucho este y le da sus confesadas a la a la mujer sí como que siempre le dice no es que tu esposa tiene la razón y ella es de caso claro pero pues nuestro querido Arturo Córdoba era bastante inteligente entonces pues encuentra maneras de decir pues no estás tan errado ¿no? y pues la señora todo le daba asco este porque ahorita no recuerdo el trabajo de del personaje principal pero tenía que ver con la carne entonces ella no comía carne y le daba asco que su esposo comiera carne no podía comer carne de ningún tipo no de nada de nada entonces decía pues aquí no te quiero ver no comas carne entonces ahí es donde empieza el humor ¿no? y este y tiene una sirvienta que es la la escena esta fabulosa de traen una carne así entonces aparte la señora en afuera ¿no? hacia todo el mundo era una señora que daba dinero a la iglesia muy recta muy recta muy doble moral claro las peores y no o sea así peor peor entonces pues un infierno ¿qué es lo que dice el nuestro querido protagonista? ¿sabes qué? la voy a matar la voy a matar ya sí y todo se da porque hay en una conversación que están hablando del crimen perfecto ¿cómo hacer el crimen perfecto? el crimen perfecto es que lo hagas y que no te cachen que te cachen y luego que a través de el juicio que digas no pues es que como que lo hice pero pero no pero no no fui yo no fui yo sí fui yo pero me vi obligado atenuante entonces le hacen el juicio y que te perdonen ese es el juicio perfecto ok porque vas a estar expiado no vas a estar la sociedad no te va a perseguir no van a ser entonces lo que dice es que bueno pero haciéndose pasar como por loco o víctima es parte del plan ¿no? sí entonces pues efectivamente le da le pone algo ahí un venenito en una bebida y por la señora se petatea ¿no? ¿y qué es lo que pasa? después en uno de sus aparadores pone un esqueleto que tenía la rodilla mal ¿no? por eso se llama el esqueleto las niebras morales y pues todo el mundo empieza a decir no pues es que este la mató y él fue y él fue y él fue y pues lo agarran y efectivamente este pues lo mandan a juicio pero luego de revisar se dan cuenta de que pues no no fue el esqueleto el que él tiene ahí ok por el daño que tenía era diferente total que sale o sea que si lo agarran pero sale libre ¿no? claro ahí está el crimen perfecto pero el twist del final no se los voy a decir porque se los voy a arruinar claro no y es muy bueno sí sí es muy bueno es de esos de esas historias que que por eso México tenía pues la época de oro del cine mexicano y este es un gran ejemplo de lo que se hacía en la crisis lo que se hacía en eso no y espérate ahorita que voy a debe ser un must en este ranking ya hemos hablado pero ahí se las dejo ahorita ahí está era taxidermista ok entonces era chafirete no pues ya era de los que hacen animalitos ah ok ok entonces por eso le daba asco a la esposa que comiera que manejara carne y él siempre quiso tener hijos y dijo aquí no va a haber nada de eso entonces este la esposa es Amparo Rivelles una de las artistas primera actriz y pues bueno véanla la verdad vale la pena porque esta sí está considerada yo creo que en el top 20 de las mejores películas hechas en México y bueno del género pues miseria es el esqueleto de la señora Morales aquí en México que nos encanta nos encanta criticar y hacer esas cosas frente a la gente creo que les va a gustar sí 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 está está muy muy entretenida ahí está ahí ya tenemos otro saludo antes de continuar muy bien Cristina Santibáñez saludos para el programa de Cinebra Macabre estamos en esta tercera parte del todo mexicano gracias gracias hermandad macabre gracias pues Melisa te toca híjole a ver me voy con una que ya les había recomendado la de mal de ojo déjenme les busco la imagen aquí aquí está que bueno es la historia de este matrimonio que tiene dos hijas y hay una la más pequeña que es súper enfermiza la llevan a casa de la abuela como para que la cuide porque se dice que pues en el pueblo de la abuela tienen no lo manejan al principio como brujería sino como hierbitas y así que van a hacer sentir mejor a la niña y pues resulta que la abuela es una bruja y no solo la abuela sino pues también la mamá y de ahí va la trama a mí sí me gustó salió Ophelia Medina su regreso a la pantalla grande es muy reciente ella es la abuela sí es del año pasado es del dos mil veintidós ¿no la vieron? no pero sí estaba buena ¿no? sí 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 a mí sí me gustó a mí sí me gustó porque siento que toma como un poquito las leyendas mexicanas la ambientación hasta los personajes muy ya saben que siempre quieren poner como la güerita y así pues no ahorita se ven como personajes muy mexicanos y eso me gustó mucho hasta los vestuarios ¿eh? y eso es eso es raro encontrar así que muy recomendado más de ojo esa creo que está en una aplicación y ahorita no me acuerdo cuál creo 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 que en la candona en Prime Video creo 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 sí porque estuvo muy poco tiempo en cines iba a estar también en una app pero no me acuerdo sigue Sergio ya pusiste foto sí ya hemos hablado bastante de esta película pero tenemos que seguir hablando de ella por si no han visto programas anteriores esta es la vez que usted ve por primera vez este recuento de cine mexicano de terror la película de la época pues ahora sí de el día de muertos Macario que ya hace poco se nos adelantó en el camino Ignacio López Tarso Doña Pilar Pellicer película de 1960 y dirigida por Don Roberto Cabaldón guión de Emilio Carvallido de una obra de teatro de de Traven Bruno Traven ese por eso Bruno bueno porque ya deberías saber eso es de la primaria es Traven sí ganadora de premio de la academia o sea de Hollywood como mejor película de lengua extranjera sí sí y ah no perdón nominada 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 pero sí ganó en el festival de Canes en 1960 ya hemos hablado mucho esto es prácticamente un compendio de todo el folclor mexicano alrededor del día de muertos se topa Macario primero una familia súper súper humilde donde apenas tienen para comer el único deseo que quiere Macario es poder comer a sus anchas un pavo un pavo y guajolote uno y ¿me das? sí ¿me das? es más es más es más antes de que que le cumpliera antes de que se le cumpliera no toma come 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 es más Macario al no saciar su hambre dice vieja ya no voy a comer no voy a morir sí ya no voy a comer coman todo lo que quieran yo ya no quiero comer viejo no ya no ya 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 me voy y en eso desencadena que su esposa se robe un guajolote a la a la señora con la que entrega pues ella es la bandera entonces entrega la ropa se vuela un guajolote se lo hace a Macario Macario a escondidas de pues casi una marimba chapaneca no lo da se lo da y vete al monte no pero vieja no pues esto para los niños neel esto te lo hice para ti échate qué amor qué contraste de esposa de la última que hemos hablado a esta súper vieja entonces pues mexicana empieza su andar para encontrar el mejor lugar para echarse el guajolote ahí se encuentra con el diablo con Dios ya no les digo con quién para que la vean le entrega un regalo gracias a que le da una patita de guajolote vean Macario donde esa sí sé que está en el tutú inclusive hay una versión remasterizada y coloreada de Macario entonces si quieren ver la color yo prefiero verla en blanco y negro su formato original maravillosa película de día de muertos mexicana Macario en inglés voy yo esta película es reciente ya hemos hablado de ella sí ok estamos en el ranking va muy ad hoc esta película creo que ni a Chicho le terminó de gustar los cuatro esta película se llama atroz ah sí 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 arroz que le hace justo justicia al nombre ¿no? te sientes sucio después de verla la verdad sí dos mil quince el director es Lex Ortega él así como que la hizo de cero que también ahí este lo sigo en el en el en el y hace monitos sí 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 vintage los hace así los customiza los deja cada sí 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 este pues bueno su otro gusto es hacer estas películas gore bueno esta super que en España fue un hitazo un hitazo salió este dvd salió blu-ray salió de todo 4k este aquí en México no pero allá así como pan caliente y este muy famosa la película de atroz porque pues si hay gore no hay este tortura hay violencia sexual hay un montón de cosas no de esas de las que a uno les gustan más que otros en estas truculentos géneros del terror y pues de qué va son un grupo pues de malandrines no que les gusta eh torturar entre otras cosas a sus víctimas y pues eh todo lo graban ¿no? les encanta grabar todas sus andanzas ¿no? todas sus torturas todos el largo etcétera tortugas ninja y pues eh cuando chocan cuando los atrapan pues encuentran todas las grabaciones de estos tipos ¿no? estos cassettes y pues sí es una película de found footage y pues empiezan a ver los policías de lo que va y pues sí para vomitarse como dice el nombre atroz se pone el asunto en la verdad sí está muy fuerte la película si es para los que ya están más entraditos en esto de del gore y pues también hay cosillas ¿no? que salen del cuerpo y bueno hay de todo pero bueno a mí en lo particular o sea haciendo a un lado como lo choqueante de la película la historia me gustó porque sí tiene como que un buen twist al final la vuelta de tuerca está interesante pero pues sí tienen que pasar por arduos momentos de tortura si la quieren ver como de nuevo no es para todo el mundo pero bueno es del tipo de cine así independiente este de rompe y rasga de pues bastante violento que se está bueno que se hizo aquí en México y pues es reciente 2015 de Lex Ortega la película se llama Atroz y creo que yo la vi en el Tutu sí 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 de hecho ahí está sí sí y pues bueno ahora sí bajo su consideración si no es para todos para nada nada de niños está así de que no 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 para adultos este y está sin cortes en Tutu pero de muy mala calidad la verdad ok y creo que está en otra plataforma de esa que se llama este movie o una vez creo que sí bueno entonces ahí está otra película de México Atroz del 2015 Arroz ah no Atroz ¿verdad? pues hay quien sigue ah mira yo sigo con Sobrenatural de Daniel Gruener y Susana Zabaleta si nos puede ayudar Isra muchas gracias pues que de hecho ella sigue igualita no importa cuánto tiempo pase es del 95 y para mí sigue igual y pues la historia es de Susana Zabaleta que ahorita no me acuerdo el nombre de su personaje pero vive en este edificio en el que le toca ver el asesinato de una de sus vecinas entonces ella siempre se queda con la cosa de que el asesino la vio y pues en algún momento va a ir por ella y empieza a tener este tipo como de cosas pues ahora sí que sobrenaturales que empiezan a pasar en su casa y es un poquito pues la paranoia que ella ya está manejando hasta que una noche escucha que su esposo está dormido y dice el nombre de la vecina entonces ahí ahí viene el twist vamos a ver qué tanto es la paranoia que está manejando y qué tanto pues es que sí debe de tener miedo de el asesino así que está muy buena ya es una película viejita pero está está buena ¿qué es del 90 qué? del 95 y la hizo el ex esposo de ella Daniel Groener su primer película ¿y como qué tipo de de horrores más o menos? psicológico yo diría que es psicológico sobrenatural sobrenatural y sí 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 y está bueno este sí tiene todo ese matiz ¿no? pero sí es muy 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 ligera pues la verdad es que podría rayar hasta hasta la comedia negra ¿no? digo humor negro o algo así ¿no? ay ya ya sí de ese nuevo cine mexicano que salió este 90 ¿no? está la de sexo pudor y lágrimas solo con tu pareja de esa de esa generación así es el nuevo cine mexicano ese mero de hace 30 años sí 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 no a mí me platicaron yo ni no habías nacido todavía ni a la matiné iba muy bien pues este me 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 muy bien ah yo sigo perfecto y estamos hablando bueno más bien voy a hablar de 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 una película de 1972 de don arturo rinstein con guionde y colaboración con el josemilio pacheco y este que se inspiraron en una pequeña novela de luís spot entonces tiene súper súper pedigrí estamos hablando del castillo de la pureza con diana bracho no 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 chulada don claudio bruc rita macedo este maría rojo también chavita bueno en fin este una esa generación que floreció ya en los ochentas sí 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 de cine de contracultura otros hacían cine de ficheras y otras personas hacían este tipo de 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 películas de que va ya también la hemos reseñado este algunos invitados pero en este ranking de cine mexicano de terror es de una familia que el papá otra vez patriarcado pues desconecta a toda su familia del mundo exterior el papá es claudio bruc una de las hijas es diana bracho y él es el único que sale a trabajar es el proveedor de de la familia él sí tiene contacto con la sociedad y se también tiene sus frutos de estar en contacto con esa sociedad pues que es inmoral y bueno todo todo como vive la sociedad su familia es que todo el mundo todo el mundo que está afuera la sociedad es inmoral y no deben de ustedes tener contacto porque ustedes deben de ser todos puros justamente de ahí viene el nombre del castillo de la pureza pero por supuesto que aunque uno quiere que su familia sea un modelo pues el humano es humano busca le dice una cosa y quiere hacer la otra el fruto prohibido siempre es así es y bueno no los porque ya empiezan a ser adolescentes si no claro cuando llega la sed de la mala se le mueve la hormona y pues también justamente hecho porque pues prácticamente era pues es una cárcel mientras que el padre pues hasta morillos tenía con la gente bueno es que la pureza es la doble no sé si doblada pero si doble la pureza es de aquí para allá y no de aquí para acá oigan pues hubo un caso así en Estados Unidos no sé si supieron que eran como 13 13 hijos me parece y sí una misma en este caso sí los dos papás salían a trabajar pero los tuvo así que no no los dejó salir nunca malnutridos nunca limpiaba la señora y pues una de las hijas sí se logra escapar y así es como dan con ellos pero imagínense no no y yo creo que este tipo de conductas todavía se dan y sí esto fue en los 2000 sí sí ah ok en los 2000 sí ok sí 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 pero bueno en nuestro recuento de cine mexicano de terror un terror vivir en este castillo de la pureza vean la de arturo ripstein 1970 y es que como qué tipo lo yo lo 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 pues es psicológico o sea es este pues estar enclaustrado en tu este propia casa ¿no? y tener una rutina de limpias la casa luego rezas luego me ayudas ¿como tipo monasterio? no no o peor tantito ¿no? sí porque pues era esclavitud esclavitud aparte los nombres de los personajes estaban bien chistosos porque estaban basados en toda una filosofía utópica sí pues sí o sea era como muy bíblico el asunto completamente como libertad y sí este utópica sí ahorita este no tengo aquí a la mano los nombres pero Diana Bracho se llamaba Utopía este el hijo se llamaba por venir la hija menor voluntad yo me llamaría no les digo no les digo no les digo sí no no les digo para que no no les digo Robles no sí sí para servirles para servirles muy bien pues bueno vamos a continuar con otra de los 70 yo ayer salí en la noche y me puse a platicar con nuestro querido Abraham un saludo Abraham por si está viendo de cómo funcionaba o cómo no funcionaba el cine mexicano en los 70 que se hacían unas cosas que ahorita suenan totalmente increíbles o imposibles de hacer y bueno este es un ejemplo de ellos es la mansión de la locura esta ¿por qué lo digo? porque fue la primer película que dirigió Juan López Moctezuma Juan López Moctezuma este para los que no hayan visto los programas anteriores no lo recuerden eh dirigió muchas películas de este tipo en los 70 una que ya habíamos mencionado es precisamente la de Alucarda la semana pasada y bueno eh para México en esos entonces que pues éramos todavía una sociedad pues muy muy cerrada eh hacer este tipo de películas a mí todavía me sigue sonando increíble ¿no? por las características que ya habíamos mencionado de las películas por ejemplo Alucarda ¿no? que hay desnudos completos que hay orgías que hay este mutilaciones que hay tortura ¿no? que hay incluso menores ¿no? escenas con menores y bueno esta fue niños actores sí sí o sea la mansión de la locura fue la primer película precisamente de este director de Juan López Moctezuma que su historia es muy interesante si luego quieren buscarla que fue lo que le pasó porque sí este no quiero decirlo así pero pues sí terminó mal de la mente ¿no? de enfermedad mental y bueno esta película cumple 50 años es de 1973 y pues otra vez Claudio 7-3 ok con Claudio Brock otra vez Arthur Hansel Ellen Sherman Martin Nazaje y David Silva y pues bueno esto es una adaptación digamos que un poco abierta de una historia de Edgar Allan Poe y pues ¿de qué va? pues sí está ubicada en el siglo XIX ¿no? y pues llega a la mansión de la locura precisamente un periodista francés y se da cuenta que es un asilo ¿no? es un asilo para personas que están mal o sea mentales tipo un Arkham Asylum ¿no? para personas peligrosas y bueno se da cuenta como en Arkham Asylum que este no están locos ya no hay guardias ¿no? ya no hay nada y pues los ¿cómo se llama? los pacientes se han apoderado totalmente del lugar ¿no? obviamente pues él se da cuenta lo atrapan y el líder tiene la idea loca de que va a ser el emperador del mundo este la verdad suena bastante bien está bien la película y pues es de este tipo de horror mexicano de los 70 ¿no? que no tenía como que tantas restricciones y la verdad sí la paso a recomendar por todo lo que es ¿no? el documento de cine mexicano ¿no? de este tipo de cine de los 70 y pues también una extraña adaptación de Edgar Allan Poe la mansión de la locura los posters ya se les ya lo vieron si es bastante familiar pero pues son de estas joyas no tan conocidas pero que vale mucho la pena explorar sobre todo para ver como la filmografía de de este director ¿no? de Moctezuma que pues junto con Taboada fue de pues los directores importantes de la década del 70 ¿no? entonces ahí está la mansión de la locura cumple 50 años wow y bueno esta la pueden ver en esta plataforma donde pasan puras películas así como que de culto ¿no? entonces vean no sé si esté en el YouTube no me extrañaría que estuviera ahí pero bueno son opciones para verla tenemos me interesa me interesa verla porque esa no 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 la he visto muy bien ya tenemos saludos antes de continuar muy bien igual pues una ronda más ¿no? para sí 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 muy bien Diana Rodríguez si quieres igual checarlo Diana Rodríguez saludos para el programa saludos de Cinema Macabre saludines Estela Terán saludos para el programa de Cinema Macabre quiero felicitarles por un gran programa hashtag todos somos muelas por favor por supuesto ah claro por supuesto Geraldine hoy más bien más bien al rato a las 3 con 33 de la mañana en la oreja izquierda te voy a cantar el Happy Birthday y muy bien muchas gracias muy bien amonos que buen póster espero que así esté igual la película ¿no la viste? no 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 puede ser Sergio no 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 como hubo tanta polémica dije no yo no estoy para polémica ¿te dio miedo o qué? me dio miedo pero pues bueno no yo estoy recomendando Huesera del año pasado 2022 de la directora Michelle Garza Carrera y pues bueno aquí hay muchas opiniones divididas porque a mí sí me gustó sí me gustó hay quienes no la han visto pero pues bueno maneja como un poquito de horror corporal yo diría ¿no? porque bueno esta mujer está tiene un embarazo y empieza a tener este tipo como de alucinaciones o algo que las echa como con brujería ¿no? se supone que todas las mujeres de su familia las va acechando y pues bueno uno de nuestros invitados me preguntaba que me había parecido porque como mujer qué impresión te dio sí qué impresión me dio porque pues bueno maneja un poquito la abandono a la hija en este caso ya que ya que la ya que la tiene a mí sí me gustó siento que aborda temas que comúnmente no se ven mucho pues la integración de los de los gustos preferencias de una forma muy abierta sobre todo esta mujer que ya estaba casada y pues se reivindica y dice no sabes que pues si estaba enamorada de mi amiga y que también ella tiene en su familia una tía que no lo decía abiertamente pero también tenía esos gustos entonces siento que va abordando pues cosas muy reales y que comúnmente pues no se veía antes en en las películas ¿tú sí la viste más aquí? ¿sí? ¿sí te gustó? ¿tampoco? No no puede ser la veo yo está muy buena yo me quedo con las reseñas sí sí tiene muchos jumpscares buenos luego me dan ellos desconozco si está en alguna plataforma pero si la pueden encontrar creo 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 no me hagan mucho caso además háganme caso mejor que Umbra tiene para la hermandad macabre el código macabre que les da tres meses por tan solo 150 pesos ahí sí háganme caso ingresen ahorita a Umbra muy bien entonces Huesera Huesera buena trama sí sí la recomiendo muy bien muy bien pues vas tú pues yo quiero pues ya cerrar ir cerrando este el día de hoy nuestro ranking de cine mexicano de terror con el director tapatío favorito de cinema macabre don guillermo del toro con cronos que ya hemos dicho no es su ópera prima porque ya había hecho anteriormente una o dos pero prácticamente esta es la que lo capultó lo capultó no es lo lo capultó eso lo capultó a Hollywood lo capultó lo capultó lo capultó lo capultó a Hollywood después de hacer esta película ya hizo ya hizo ya hizo ya hizo ya hizo y esta película es de 1992 lo que hemos estado hablando de esa generación de películas de el nuevo cine mexicano y esta fue hecha aquí en Guadalajara tuvo un costo estimado de dos millones de dólares recaudó 621 mil 392 cientos de dólares ¿cómo qué? soy malo para las matemáticas pero tampoco si salió tan cara esa película yo supongo que dos millones de pesos ¿no? sí no creo que de dólares yo creo que no y bueno este lo que lo que lo que lo que va bueno aquí es donde Guillermo del Toro nos va a ir presentando lo que ha sido una constante en en su cinematografía los artefactos ¿no? que encierran pues un misticismo y que realmente el monstruo no es el malo sino pues más bien es el pretexto ¿no? es una historia de vampiros este artefacto creo que tiene una una historia con el cronos con el artefacto te pincha y pues te hace vampiro ¿no? y dentro del reparto está por supuesto Claudio Brook ¿por qué no? ¿por qué no? deberíamos de 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 titular este programa de la filmografía de Claudio Brook en el cine mexicano el que lo cacapulcó Daniel Jiménez Cacho Federico Luby este y el fetiche de mi querido Guillermo del Toro y que a partir de ahí se hizo una gran hermandad y pues lo ha continuado acompañando en sus películas y este pues prácticamente es un must en nuestra reseña de cine mexicano de terror porque pues hizo hizo lo que la trayectoria que ya conocemos de Guillermo del Toro y esperemos que podamos contactarlo próximamente próximamente Cronos 1992 por supuesto Guillermo del Toro película vampiresca 31 años ya ya wow como como se hacen viejas las películas muy bien pues bueno yo voy a continuar muy bien con la última la última y nos vamos una muy buena que no es tan famosa yo supe de ella hace relativamente poco pero ahorita nunca la he escuchado o no se llama el espejo de la bruja está dirigida por Chano Urieta el famoso director Chano Urieta es de 1962 que es el que hizo la momia azteca que acabamos de reseñar en Umbra está también en Umbra ok si es una película de fantasía terror y suspenso del 62 dirigida por Chano Urieta y bueno este adivinen quien le escribe Claudio Brook que también ya lo hemos mencionado en todo este mes director muy famoso bueno aquí él escribe no dirige Carlos Enrique Taguada muy bien escritor Alfredo Rubanova y Carlos Enrique Taguada escriben esta película dirigida por Chano Urieta y pues de que va es también bueno va a lo que va es una mansión vive en una mansión son dos esposos y tienen una ama de llaves que es media brujilla desde chiquilla se llama Sara ella es la protagonista es trabaja como ama de llaves y pues los dueños de la casa es un cirujano que se llama Eduardo y la esposa que es Elena ok bueno todo va muy bien hasta que hasta que bueno Elena cabe mencionar la esposa del cirujano es ahijada de nuestra querida Sara de la bruja y tienen un espejo de ahí el nombre el espejo de la bruja tienen un espejo que puede ver como que el futuro lo que va a pasar puede leer los pensamientos y se dan cuenta que el esposo tiene toda la intención de deshacerse de su esposa quiere matar a Elena así empezaste tus reseñas así las terminas así Elena quiere matarla y bueno obviamente como Sara pues es bruja dice vamos a hacer un conjuro un amarre un trabajo como lo quieran llamar y cobró impuestos supongo no mira ahí está y a través de este este pues en brujo quiere que su ahijada no sea asesinada por el esposo oye ese no no se pone crema para las manos ¿verdad? te atleta son maniquíura la pobre yo creo que hace una garnacha así nos aguanta y bueno el caso es que pues efectivamente si matan a la esposa Elena muere y Sara jura vengarse porque aparte ahí está la cosa ahí está la cosa el viejo el viejo quería matar a su esposa para herencia no para quedarse con la otra que ya estaba ahí entonces ni siquiera se ha quedado el cadáver y ya mete a la otra mujer a la casa es que el morido al pozo y ya sé pero pues no cuando tú los matas ah claro eso sí ahí está entonces la bruja dice ¿sabes qué? ahora sí me las van a pagar y me voy a vengar a todos ustedes y ya no les cuento más para que la vean no es tan conocida pero pues bueno ya con tener a Tabuada escribiendo y a Chambienta dirigiendo no y además la historia está interesante pero cómo se complica en la vida en lugar de divorciarse ya no la tienen que matar y luego el cuerpo o ni siquiera divorciar tenemos dos se van y ya se va por cigarros en ese entonces México era muy bollante y se podían tener dos tres casas con un solo empleo pero mira ni digamos nada porque también me puse a ver la serie que recomendaste la semana pasada me dice ah sí 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 no esa vieja sí se pasó qué bárbara en el mismo trabajo en la misma ciudad todo es que siempre ha habido cochinada pero o sea también no ni siquiera estaba casado con él porque no lo contaba mira nos vamos a matar a gusto pues aquí es lo mismo vamos a matar porque no se porque no se separan porque no entonces ahí empieza la venganza entonces el espejo de la bruja para que lo vean porque sí no es tan famoso como no es tan famosa como debería pero hay que hacerle justicia y ver cine mexicano de todas las épocas pues ahora sí muy variadito estuvo estuvo muy 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 bien ahora sí de buche de enana de nepil de oreja buche de sesos tripa y corazón y pues bueno vamos a terminar con la mención por supuesto de umbra que umbra tiene para ti hermandad macabre el código macabre que les da a todos ustedes que pongan la palabra macabre en la parte de códigos en umbra stream tres meses por tan solo 150 pesos tres meses por tan solo 150 pesos está activo el código todavía hasta las 10 10 y media entonces aprovechen y ingresen ya a umbra stream por tan solo 150 pesos tres meses de umbra para que vean todas las películas también que hemos reseñado aquí a lo largo de cinema macabre y gracias a centauros video tenemos la película de estación zombie o tren a busán o tren a busán con razón yo la conocía como tren a busán y dije no pues esta es la esta es otra no esta es de japoneses no la misma ok decía que el tren a busán era coreana y esta era japonesa pero bueno llévese tren a busán bueno más bien ya se llevaron a tren a busán si no participaron pues ni modo se la van a tener que echar en virtual o en streaming porque el ganador de la película en físico es ni más ni menos que alberto trujillo tú eres el ganador y lo único que tienes que hacer es a partir de lunes ir a la sucursal de Ocampo 80 entre avenida juárez y pedro moreno a partir de las 10 de la mañana de 10 a 8 30 con tu identificación para que mira así te van a dar estación zombie un tren a busán que tú participaste y tú ganaste y también este umbra no pero también centauros también centauros video tiene otra sucursal en avenida juárez 577 entre enrique gonzález ortega y 8 de julio sus horarios de lunes sábado de 10 a 8 30 y domingos para que no se quede sin su película de 11 a 8 de la noche gracias a centauros que ya tenemos un ganador y gracias gracias por melisa por conectarte nos vemos el próximo sábado por supuesto para seguir hablando de cine de terror la última ya 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 la última la última y nos vamos muy bien y masaje gracias muelas gracias y por supuesto a ti hermandad macabre que nos ves y nos escuchas y nos sintonizas cada sábado vámonos que descansen en pans y entonces y entonces que le digo y que ella me dice y que yo le digo bueno ahora si creo que es momento para decirles que el secreto de la vida es sí tú vámonos